de la categoría Señor Máster en el Estadio Cibre el Palomo Silva de San Gil en la instancia decisiva estarán presentes el combinado de Máquinas que venció en la semifinal 2 por ser a Laura Mar y San Martín que se operó en la tanda de lanzamiento desde el punto operante superior de pinturas cada equipo tiene sus argumentos para pretender la corona sin embargo la prudencia de los jugadores marca la pauta bueno el equipo de San Martín es un equipo muy bueno en esta categoría de 50 años pues hay jugadores individualmente buenos tanto San Martín como el equipo de nosotros la tiene va a ser un gran partido esperamos hacer un buen espectáculo para la gente que venga una excelente final ya nos enfrentamos a a Máquinas y es un excelente equipo una vez se conozca el onceno que ha salido los máximos honores cerca al medio día el próximo domingo 8 de febrero se efectuará la premisión correspondiente y una actividad de integración con los mayores de 50 años después de los partidos de tercero y cuarto y de la final se nos viene un pequeño agasajo que se le va a hacer a todos los jugadores que participan en el campeonato con el patrocinio del señor Fabián Vargas por la empresa Cotrasangil del señor Guillermo Martínez de Super Punto y el señor Hernando Mayorga de Máquinas ellos nos han querido colaborar con lo que va a ser un mutecito con ají, gaseosita, yuquita para cada uno de los jugadores y también una premiación en efectivo que entre los mismos patrocinadores del campeonato sale la parte económica de otra parte el licenciado Camilo Torres agradecerle por el préstamo del escenario a la administración municipal en cabeza del doctor Álvaro por la colaboración que nos ha prestado y también una premiación que nos dio con unas medallas para los tres primeros equipos que queden en la tabla de posiciones Pasamos al ciclismo ya que este fin de semana todos los miembros del Club Ciclo San Gil estarán de asamblea El 7 de febrero el Club Ciclo San Gil convoca asamblea para definir temas primordiales de esta institución El principal es el cambio de razón social o el cambio de uniforme puesto que ya el uniforme ya lleva mucho tiempo entonces estamos en gestión de hacer una actividad para recoger unos fondos para mandarle a hacer los uniformes a los muchachos Desde las 4 de la tarde en el barrio Arboledas en la casa del señor Omar Galvis será el sitio donde se tomarán las decisiones pertinentes en común acuerdo con los pertenecientes al club Esperamos a los amantes del ciclismo que quieran ingresar al Club Ciclo San Gil y al comité administrativo y a los mismos padres de familia para que nos acompañen ese día y podamos tomar la mejor decisión para el club aptos para votar los que estén a pas y salvo cuanto a todo lo disponible en costos del club y la gente que ingresa nuevamente al club Seguimos hablando del deporte de las bielas ya que la talentosa velocista santandereana Marta Bayona sigue siendo la cara visible de la sangre joven del pedalismo del departamento y ahora se apresta a disputar su primer mundial en la categoría élite El naciente 2015 sigue dándole satisfacciones a la joven pedalista santandereana Marta Bayona quien recibió una nueva convocatoria por parte de la Federación Colombiana del Ciclismo en esta naciente temporada Ya estuvo en la Copa Mundo de Cali y ahora hace parte de la selección nacional de pista que intervendrá en el campeonato mundial de esa modalidad que se desarrolla en París, Francia del 18 al 22 de febrero Marta se encuentra concentrada con el resto de los integrantes del equipo nacional en Medellín en donde se adelantan los entrenamientos de rigor de cara a la cita orbital La selección Colombia de pista la integran 14 pedalistas 5 damas y 9 caballeros quienes competirán en prueba de fondo y velocidad en el óvalo del velódromo nacional de San Quintin en Belins en París, Francia Pasamos ahora a hablar del fútbol y en especial del Atlético Bucaramanga ya que Wilder Medina no hará parte del equipo humangués el antioqueño En medio de lo previsto José el Pepe Moreno delantero del Atlético Bucaramanga fue sometido a una intervención quirúrgica que le solucionará una pequeña molestia en el aductor de su pierna derecha No hay ningún dolor no hubo inflamación ya pueden ver que hoy puedo caminar son 5 días de reposo y ya confiando en Dios y haciendo la recuperación como debe ser en 15-20 días estoy de nuevo en la cancha El delantero en el cual está sembrada las esperanzas de gol en el equipo santandereano tendrá una semana de incapacidad luego iniciará trabajos de recuperación y en aproximadamente 20 días podrá jugar nuevamente Fue un dolor que comencé a sentir desde Bogotá desde Bogotá luego comencé a sentir un fastidio la verdad no le paré bola luego acá en la práctica de justo hace una semana cuando salte a cabecear una pelota caí sentí que el pie me falció como un mal movimiento y no le paré mucha bola luego en el entreno del lunes ya el dolor fue más intenso y optamos con el cuerpo médico por sacarme una resonancia les dije que me daban permiso para hacer una resonancia y salió que había hecho un mal movimiento tenía un pellizco en el meñisco entonces era mejor hacer una limpieza para luego no era mejor parar ahora que todavía el torneo no ha empezado 15-20 días sino más adelante en mitad del torneo dos meses o tres meses Junto a Moreno César Amaya hace parte del grupo de jugadores que se encuentra en el departamento médico y que será baja de Bucaramanga para el próximo 15 de febrero cuando arranque el torneo recibiendo al expreso rojo y de esta forma llegamos al final de la sección deportiva aquí en el informativo Tele San Gil pausa y más adelante cultura y entretenimiento con Delis Paola González feliz noche para todos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!